¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jerk, espero esta empezada de maravilla, y bueno, vamos a get Pokémon. Bueno, la vez pasada, eh, nos quedamos, bueno, fuimos a, allá, para allá. ¡Aguanten! ¡Hey, soy Eloy! Como siempre, estoy pescando a mi bola. Eso ya lo sabían dicho, ¿no? La vez pasada, sí, 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 ganas de pescar, y que querías algo, ¿no? Ah, sitio para pescar. Eh, bueno, ya después de una interrupción, que no fue en la vida real, y vamos a ir hacia Ciudad Arborada. Eh, vamos aquí por el paso, por estas rutas, y pues cuando nos encontramos con Aura, sí, se llama Aura, ¿no? Y fue la que nos trabó el Guarache, porque ya habíamos peleado contra el equipo de agua, y empezó. Eh, estuvo muy informado, me parece que tenía queja, vale, está decidido, necesito que me hagas un favor. A la ciudad de Malvalona, hay una zona subterránea llamada Malvanova. Eh, necesito que vayas allí, y apagues el generador. El generador ha estado funcionando de cualquier manera, no es seguro. Toma, esta es la llave para entrar en Malvalona. Malvalanova. Yo siempre digo Malvalanova. Qué reyes. Eh, ya, pues tenemos una llave de sótano. Eh, tenemos que ir entonces ya, y ya después queríamos, eh... Está cerca, solo hay que ir a la derrotación, y hacer un poco de cerro. Eh, pues eso es, con tu objetivo, con el guarache. Eh, bueno, el chiste es que vamos a ir primero ahorita ya, con él, porque ya hablamos de antes. Y después vamos a ir, pues a... A con Aura, a derrotarla ahora sí. Que va a ser un poquín complicado. ¿Por qué? Eh, pues porque... Eh... No sé, el Pokémon son un poco panines. Pero bueno. Eh, vamos allá. Ahorita regreso, ahorita regreso. Tranquilos, tranquilos. Bien, me parece que aquí está la cuevita. Así que vamos, tenemos que entrar. Sí. Eh, la puerta está cerrada. Sí, vamos a hacer la llave. Para que no me encargaran, amigo. No, 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 no. Se va a dar, pues... Bien. Ah, tú también. Eh, desaparecido, no se puede mover. No gustes nada, por favor. Saque rápido. Bien, ya vale. Y un golpe crítico. Eh... Bien, bien, bien. Ganamos segundo punto de experiencia. Y ya, va a ver, al subido nivel y se ha que. Por lo menos hay que seguirlos subiendo. Para... Eh... Poder... ¿Cómo podría decir ese tos? Que esté al tanto y que... Bueno, no nos pegue tanto, ¿no? Ah, sí puedo correr. ¿El chiste es para qué...? Ahora no. ¡Ay, un bicho! ¡Dios! Me gustaría tener uno. Eh... Bueno, no sé, no sé, no sé. Bueno, si lo puedo atrapar, bien. Bueno, no lo puedo atrapar, hija. ¡Ah, Dios! ¡Ah, cuántas peleas vamos a hacer! ¡Ah! ¡Uy! Bueno, nos bajó algo. ¡Es cierto! Tengo el repelente. No sé, para que no me estoy usando. Vamos aún. Bien, 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 bien. Y sí, vamos a utilizar el repelente. Eh... Mochila. Vamos a utilizar este. Y... Ahora nos volvemos para acá. Vamos. La verde ahí ya está. ¿Qué rayos? Se supone que... Bien. Se supone que utiliza la verde. Para acá. Ah... Para eso. Para la vida, bien. Y... Corremos, corremos. 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 Y otra. ¡Ultra mal! Bien. Y otra. Dios mío. A ver... Oh, no. Vamos a ir para allá. Corre, 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 corre. Venga. Eh... Atiéndale, pues. República. Ah, sí. Que algunos son Voltorb. Es cierto. Dije, qué... Qué... Qué pasa. Qué... Ah, sí. Algunos son estos. Me voy a bajar un poco. Ay Dios. No es muy difícil. Va, ya. Vamos, ya. Un golpe de cabeza. No vayas a explotar, por favor. vamos a ver si lo podemos atrapar, nada más, vamos a utilizar una, y así no pues, ehh, vamos a tener el Ultra Boat, pero no, una Super Boat con eso, bien, ya tenemos un Pokémon más, ya el 25 está bastante bien, y ya, a ver, aquí que vamos a usar, bien, es que va a venir aquí, corramos, corramos, otras dos, y ok, va, la verde, vamos a utilizar, otra una cosa total, ah, me digas cosas que tienes que hacer tanto, bien, aquí está el generador, clic, me parece que el generador se ha apagado, bien, ahora, encontramos una piedra truenova, ah, es cierto, para evolucionar a su Pokémon, ehh, y, vamos a utilizar, una cuerda de huida para alargarnos, por favor, ya está de cuerda de huida, ahí está, sí, vámonos, ya vamos a ir allá, con el mono, bien, llegamos con el monito, así que vamos a ver, hua hua hua, no sabía, llegué, no sabía que no me equivocaba contigo, y quiero dejarte de tomar la MT que contiene rayo, te lo has ganado, vaya, con las cosas por su lado, jajaja, bien, 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 ehh, me alegra mucho ver como los jóvenes van avanzando hasta la cumple, gracias, bueno, vamos a curar a los Pokémon, bien, ahora sí, vamos a ir a, estamos otra vez, ya estamos peleé contra este y es que como me hicieron en todo el camino a mis pokémons le brindaron a tres quería ir a ver si veo un pueblo por acá que me parece que sí lo hay así que pues para curar un poco a los pokémon ahí no ahora que tú que no tengo y más webque voy a tener que regresar más no tenemos rectırida y así O sea, si sea con las 4 marbles de San Royale. Eso es para que no se pierdan las paredes. Pero Dios, ¿cómo fue posible que tan feo me hicieron? No estar matando. Bien. Bien. Méndiga. Vamos a ver, vamos a ver. Esperamos ganar, esperamos ganar. Ok. Que no están haciendo feo. ¿Qué? Y ajá, y aquí me deja... ¿Qué hay yo? ¿Ya qué has? Utilizado. No he utilizado nada y ya me están matando. Vamos a cambiar de Pokémon. O sea, ya no nos quedan nada. Dios, qué mal. Es cuando. Vamos, le dice que enséñate, enséñate. Bien, ya subimos nivel 37 en nuestra playstation, en esta altura y Kirill ya gano. Si, pues, vuelo el amargo aroma de la rata. Vamos a ver, aquí hay bastantes vallas. Pero no sé. O sea, bueno, es... No sé, el chiste es que me voy a regresar. Lo siento, pero voy a regresarme y ahorita regreso porque... No, para andar así como que no checa y... Caray, hace rato pasé cerca de ustedes y no me hicieron nada. Bueno, última pelea y me regreso. Va. Son dos, así que van a seguir donde van los Pokémon. Lo bueno. Justo. Ay, miren. Bueno. No, solo. No, 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 no. No, 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 no. Intenta prender rayo burbuja, pero no puede. Vamos a sustituir. Vamos a hacer el primero. De agua. Es el de los más. Vamos a quitar placas. Ya que desenrollar ayuda bastante por los que es tipo roja. Y vamos ya. Y veis quien ganó, que Kirill ya ganó. Aquí la he subido a nivel 21, bien. Y intenta prender... Otra cosa, pero ahorita no le dije. Ah, paz mental. Pero no, no creo que no era muy buena. Así que la... A ver. Bueno, entonces ahorita nos vemos. Perdón. A ver, ya llegué. Ahora sí. Pero antes de pasar el puente vamos a... No sé, Pokémon. Primero. Bueno, entonces vamos a ver como al último, ¿no? Bueno, no sé. No, no, no. Para... Para... Descansarlas un poco. Sí, así. Así más o menos. Vamos. Y ahorita va a venir ahora. Aquí como loca. Sí. Y ya, ahora sí. Tratemos de hacerlo lo mejor posible. Ah, sí. No estoy muy listo, pero bueno. Si no voy a tener que subir de nivel a mis pocas. A ver. Adelante. Es un poco feo. Vamos a hacer este de reflejo. Y no lo coloquea. La defensa, es cierto. ¿Pero eso bajarle? No, no. Si es cierto, si es cierto. Vamos a tener que llegar a remitir. Cuidado, esto no le tiene que afectar mucho. Está bien. Sí, porque... No. No, no, no. No le tiene que afectar mucho. Esto sí tiene que afectarle a... De modo que tiene muchísimas diferencias en la gamutación. Va a tratar de utilizar todos los coeres que pueda. Para ver más o menos. Qué... Qué podemos hacer para bajarle un poquito más. Se le baja algo. Un tanto. Qué mal, qué mal. No va a bajar mucho. Pero sí, la reducción está... Vamos, igual. ¡Méndigo! Sí, sigue utilizando eso, no hay problema. No, ya me palizó. No. No, si no me pares dices mi cojo por favor. No, para que me voy a la mochila. Bueno, por lo menos creo que ya no va a tener tanta defensa. Dios, otra vez. Ya, por lo menos le bajamos mal. No, 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 no. No, 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 no. Sube la defensa. Vea, por lo menos no suben el ataque. Vamos, vamos. Esto es como una pelea horrible. Dices, que rayos, quien va a ganar. ¿Cuándo va a terminar? Jaja. Esa es difícil llegar. No se puede mover, pero utiliza eso por lo menos. Dios, que mal. Bien, por lo menos ya la utilizaste. Ah, que se le quite eso. Ah, no. Nada me importa, con tal de bajarlo un poquito. Agua, ven, está. Ahora, vamos a utilizar el golpe de cabeza. Uh, y este... Este me iba a de perder. Si. ¿Sabía yo? Bien. Vamos a utilizar la... Espión que es de mayor nivel. Bueno, el nivel de él. Vamos a utilizar primero un ataque rápido porque si no... Va a traerme y por lo menos bajar la arma Oh dios mio Y yo es One Pearl No, es que ese... Por como no es un Pearl La verdad es de los... Que yo digo, que rayos, como... Como rayos es tan fuerte Osea generalmente con ese disparo luego Miren lo que me baja Seguro por... Este... No, no, miren si Oh si Uy, derribo eh Bueno, por lo menos se dañó también Ya con esto Si derroto a este creo que voy a derrotar más fácil a los otros Porque este es... Su Pokémon más poderoso Si, ya Ahí este Uy, si A ver A ver Todo lo que tenemos Bien, bien No, no vamos a cambiar Ya que por lo menos Vamos a hacer esto Hasta que rápido Antes de que... Que el haga algo Que... Que... Valeo No, no, no hay problema Todavía tenemos de donde agarrar Yo antes de hacer a la playstation Creo que es un buen momento A ver, ¿cuántos Pokémon llevo? Un de tres No, no hay problema Entonces sería... El tercero De Dios O sea, hasta... La línea cuando baja la línea es bastante lenta lenta charmeleon vamos a ver si podemos tratemos tratemos para nosotros este nivel 34 niveles más que nosotros nosotros tenemos la ventaja de ser de aguas bien por lo menos nos fallamos a pensar si la pista de agua le baja un poco más nos fallamos ve, nos vemos como el de agua bien y ya por ultimo voy a utilizar el sord esto va a ser lo ultimo veamos vea nos va a matar bueno, aunque nos va a costante y, salve bien lo siento ahora pero ah, no lo se bien conmigo y, a que fuerte eres para pensar que igual no entrenabas bastante ah, pues de que no entreno, no entreno, pero no meches eh, no te voy a preocuparme si ya si, y toma este regalo para ti MO00, bueno, MO002 y, cual es ah, vuelo necesitas la medalla de gimnasio de ciudad alborada, no lo olvides, ok que realmente, bueno, hasta la próxima, ok, vamos a utilizar vuelo ya a lo ultimo ok, vamos a utilizar vuelo ya ah, dios de eterno ah, así sea el G-game acabo de cruzarme con el bien que iba en bici habéis luchado y has ganado tu ¿no? no, no hacía falta hacer un lince para verlo se le ha quedado una cara de cansancio y mal afuera nos vemos cada dos por tres vas a ciudad alborada seguro que te va bien el que pase de ahí bueno, nos vemos o sea, nada más bajaste para decirme eso vamos a continuar a ver nuestro viaje aquí va a haber dos bueno, ahí hay uno que ande ahí tipo ninja, me parece así que bueno, este es el amigo de la guitarrita tiene un poco mono, no hay problema magneteris eh, no mala elección, amigo porque nos aplico moleste tipo, este eh agua en cuanto no le explico como que no no quedan ah, Dios estante cansado del día de hoy si es para si, miren o sea, les hubiera hecho fuego más de lo que está haciendo ahorita pero bueno a ver, ya deja de estar paralizado y de llover pero cuando pasa eso y cuando dan escenas así que lloviendo, ya sabrán que lloviendo que no 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 y bueno voy a seguir por el camino y ahorita nos vamos no a parar pues ya llegue jajaja desde aquí jajaja bueno, vamos a colar a los pokémon bien si nos vamos a que se ocupen de él jajaja 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 y bueno amigos creo que por hoy le dejamos así el siguiente capítulo vamos a enfrentarnos pues lógicamente al gimnasio ya que fue un poco agotador el capítulo de hoy y bueno aquí es la gente que vive en las ramitas está bastante interesante de aquí es un tipo de insecto así que creo no va a haber mucho problema así que bueno amigos yo soy Jake no olviden de like, compartir, suscribirse, este tipo de cosillas si es que les gustó pero no importa estén bien adiós y y y y v